¡Muy buenas a todos! Aquí Alibaba V8 Games en un nuevo video de... ¡Juego de miedo! Y bueno chicos, este juego me lo recomendó un suscriptor que se llama Tenshi Muchas gracias Tenshi por recomendarme este juego, realmente este juego es brutal Alibaba, ¿cómo sabes? Porque lamentablemente ya lo jugué, pero... Pero, ¿cuál fue el problema? Que lo jugué sin audio Sí chicos, así de especial soy Supongo que se los voy a dejar aquí abajo en los comentarios chicos Es que de hecho son dos videos fails Uno, voy a poner video oculto 1 Ese lo jugué con audio, lo van a ver Pero, ¿cuál fue el problema? Que me perdí a full porque era la primera vez que lo jugaba Luego voy a poner otro link abajo en oculto igual Para la gente que quiere ir a verlos Que se llama... que se va a llamar Witch, video oculto 2, algo así Que ese lo paso bien Van a ver mi reacción de, ¿what the fuck es eso? Pero no me van a escuchar lamentablemente Y esta es para la gente que simplemente quiere ver este video Ver como es este juego Y ya está Un video guía, este si va a ser un video tutorial Los otros dos videos fue un video de... Oh, mis primeras experiencias Entre comillas, ¿eh? Porque creo que hay diferentes finales Porque... Aquí va a ser un pequeño spoiler chicos Para la gente que quiera ver el video oculto 2 Ponga pausa este video Y ya Ahora sí que sí En el video 2 oculto Saqué un final malo Yo creo que fue un final malo Porque no utilicé esta puerta Ni tampoco utilicé esta puerta de acá Esta del corazón Así que voy a intentar Aprovechar el fail que hice Y grabar por tercera vez El video Y a ver si saco un final mejor O un final diferente No mejor Puede ser peor Puede ser... Con el mismo final Pero en otro lado Por decirlo de algún modo Pero que sea diferente Así que a ver ¿Qué sale? A ver ¿Qué sale? Abro esto chicos Para que vean Que no hay nada Porque el problema Del capítulo oculto 2 Fue que... Chicos Vean El final oculto 2 ¿Por qué Alibaba? ¿Vean el final oculto 2? Aunque sea Unos 3 minutos Aunque no hable Pero aquí había sangre Y si ven El final del video oculto 2 Yo morí aquí Y ahora hay sangre aquí Va cambiando ¡Hostia! El juegazo El juegazo Si va cambiando el final Brutal Bueno Brutal entre comillas Porque Eso quiere decir Que la voy a joder O sea que va a ser Diferente final Es a lo que me refiero Vale En lo que esa interactúa Y me presume ahí Que tiene la llave Quiero ver esto No me salte nada aquí Creo que no ¿Verdad? ¡Uy! ¡No me jodas! ¡Conchizumá! ¡Ali, mamá! ¡Ali, mamá! ¿Por qué ese grito? Porque en el video oculto 2 Ella se quedaba aquí Hasta que le hacías caso No te parecía al lado En plan de Háseme caso con Chizumáe ¿Con quién estás hablando? ¿Por qué no me? ¿Por qué no me ves? ¿Qué horrible? ¡Ali, mamá! ¡Ali, mamá! Vale, esta sigue aquí Esta sigue oculta aquí Traíse un cuchillo Conchita madre Sufrí, ¿eh? Sufrí, 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 sufrí Creo que estoy empezando a sudar Siento allí Conchizumáe Allá adentro está su corazón Es que no sé si es bueno Tocarla o no tocarla Pero es que no quiero Que me esgrimease otra vez Voy a cambiar un poquito, chicos Como digo ¡Ay, no me jodas! ¿Dónde estás, Conchitumáe? Vale, sígueme, sígueme, sígueme Se movió, ¿no? Pero es que no me sigas Tan de cerca, Conchitumáe Quiero que me sigas Pero también tú no exageres Juno, please Vale, ya sabía Ya sabía que se iba a teletransportar Pero es que me está Necesito mi espacio No eres tú Soy yo Vale, aquí te dan los créditos Conchitumáe, dime que sigues allí Gracias Ya no va a estar ahí Ni de broma Pero es que quiero cambiar Un poquito el final Conchitumáe ¿Me estás arrinconando? ¿Qué quieres tú? Ya, largo Vale ¿Ahora dónde estás? Ya Ya, te voy a dar tu cabeza Ya Ahí está tu cabeza Sé feliz Conchitumáe, pasa por tu cabeza Joder Ya Ahí está tu cabeza Ya ¿Feliz? Pasa Vale, aquí quiero intentar cambiar un poquito, chicos Uf Ese Screamer Ese Screamer No me acordaba Yo sé que lo acabo de jugar Conchitumáe Vale, no me voy a meter ahí Porque ahí es donde me mató Porque se me cierra la puerta de atrás Lo que no sé Si me va a empezar a perseguir La muy loca A ver ¿Qué hay por acá abajo? Exit No, ella sigue en la puerta de arriba Chicos, para la gente que venía por decirlo de algún modo Por video tutorial En plan de ¿Qué tengo que hacer para terminarlo? Ay, sigue ahí arriba Joder Tienes que entrar en su habitación y sacas un final Pero yo aquí voy a experimentar un poquito Quizá la jodo Quizá me tardo mucho Pero para intentar sacar un final Diferente Porque es que si se dan cuenta le falta el corazón Y el corazón está en la puerta de ahí Que se escuchan las palpitaciones Así que estoy seguro Que algo debe de haber ¿Dónde? Ese es el problema ¿Dónde? Como digo chicos Si entran ahí Si entran con ella Mueren Y sacan un final Lo cual es bueno Supongo Pero nosotros no queremos ese final A ver Es que dice Llave Igual la cabeza Entre corazón No lo termino de entender eso Necesitaré un arma Es que si me meto Se va a cerrar En fin chicos Y ya Se cerró la puerta ¿Verdad? Si, se cerró Pues ya está Vamos a morir Ya, mátame concha Ya Ahí está la llave Subnormal Pues ya está Voy a morir Justamente Aquí Enfrente de la puerta Quiero morir Si es tan amable De cumplir Mi última Plegania Ah Que me puedo mover Que me puedo mover La puedo esquivar ¿Y para qué la quiero esquivar? ¿O para qué la necesito esquivar? Eh, la puedo esquivar Pero como para qué Es que este juego Está un poquito extraño ¿Será que tengo que hacer Que le dé la puerta? No, me dio Ya me dio No sé chicos Como digo Creo que tiene diferentes finales Pero pues ya está ¡Vamos! ¡Vamos! Pero es que se va sin corazón Le tengo que dar el corazón Yo estoy 100% seguro chicos de que hay otro final No sé si habrá otro final No quiero checar más videos O sea no quiero checar videos de otra gente Voy a checar en un foro O si pueden chicos déjenme aquí abajo en los comentarios Si hay un final bueno Porque este no es un final bueno para mi Así que nada más Espero les haya gustado este video Como digo si pueden dejarme aquí abajo en los comentarios Si hay otros finales para la gente que lo ha jugado O para la gente que me haría el favor No, 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 no Voy a investigar en foros chicos y ya está Y como digo Abajo en la descripción van a estar mis dos videos fails Mis primeras impresiones Que va a ser la opción uno Y mi reacción Que va a ser la opción dos Algo así Así que nada más Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Yay ¡Suscríbete!